Hola chicos y chicas de Pueblo Natural, soy África y en el video de hoy os voy a traer nuestra serie de una dosis de fashion. En la serie de hoy o en el episodio de hoy voy a enseñaros los lunares. Los lunares están de moda, van a gastarse mucho esta primavera y este verano, por lo menos aquí en Estados Unidos. En Europa no lo sé porque como a veces la moda llega aquí tarde, a lo mejor ya lo hicisteis el verano pasado, disculparme. Bueno, el primero que voy a enseñaros es este top, es un top sin tiras, os lo enseñé en el video donde estaba enseñando mis compritas que hice en Forever 21 y H&M. Y básicamente es un top básico que se puede usar de mil diferentes maneras, con diferentes pantalones, faldas. Hoy lo estoy usando con estos pantalones piratas, de color negro básico. Son profesionales para el trabajo, son profesionales para si tienes una reunión con un cliente. También son suficientemente básicos o casuales para llevar a la escuela o solo para ir a pasear. Y para ponerlos un poquito más profesional, un toque más profesional, lo estoy gastando con estos tacones. Y con esta, ¿cómo se llama esto? Me he olvidado cómo se llama, lo puede cerrar. Se llama chaleco. Oh, con este chaleco, gracias Johnny. Lo puede cerrar y se ve incluso mucho más profesional. Y lo quiero es usar con un bolso granito. Bien. 2 2 Y 5 5 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estos los compré en negro porque negro es básico y lo puedo usar con muchísimos diferentes trajes, pantalones y diferentes colores Pero definitivamente es más atrevida que yo busque un color que sea un poco más radiante, que llame más la atención, un color más vivo En esta primavera los colores se van a gastar mucho, no te los compres negros, me arrepiento de haber menos comprado negros Pero bueno Los chicos son super viejos, los compré hace 5 o 6 años Pero como la moda ha vuelto, pues por qué no Yo creo que se ven bien clásicos también, los puedes llevar al trabajo o a una cena clásica La plataforma es un poquito menos ancha O sea, a lo mejor alguien que sabe de moda va a saber que son viejos Pero bueno, no pasa nada Ok, si tú eres una de las chicas un poquito, ¿cómo se dice? Casuales No te gustan los tacones para el trabajo o para salir o lo que sea, solo te los pones de vez en cuando Definitivamente todavía puedes ponerte este mismo traje, este mismo conjunto con zapatos que sean bajos Con unos bajos bonitos Yo estoy poniendo estos clásicos negros Son mis favoritos, están super gastados porque me los pongo tantos Me los puse en invierno, me los voy a poner ahora en primavera y seguro también me los pongo en verano hasta que se rompan Me los pongo tantos Some of them are pretty Some of them are great Some of them go crazy Some misbehave Some will just annoy you Some will show your love and joy Some birds will control you And most will let you down But the one to love Is the one that doesn't fly away Love the one that stays Some birds are loud and friendly Some birds are small and loud Ok chicas, gracias por ver mi video, espero que os haya gustado En fin, espero que os guste y espero que os haya dado ideas para los artículos en lunares que tengáis en vuestro horario Nos vemos en el siguiente video Chau